Bueno, mi gente, torero la calle, me estaban preguntando que querían ver este cuadrito, aquí tienen este cuadrito, véanlo, véanlo, la mona y torero la calle, fuerza de la paz número 7, seguimos trabajando en la calle, ya saben a las personas que no he podido visitar, disculpas hombre, pero es que esta vuelta está tenaz, si me entiendes, estoy tratando de ir poco a poco, yo creo que alcanzo, aspiro, a visitarlos a todos, aunque está duro no visitarlos a todos, pero si, donde me han estado llamando, torero acá lo necesitamos, así como siempre me han llamado, torero necesitamos regalitos para los niños, después de que pueda, que los dulcecitos para los niños, así, así mismo, los puedo estar visitando, si me entiendes, y no es que esté sacando cara, porque por ahí hay unos días por ahí diciendo que no, que ellos son los que dan en diciembre, que yo no, yo después de que pueda ayudar a todo mundo lo ayudo, a mis ancianos, a las madres cabezas de hogar, muy feliz ayudando a la gente, y me he ganado líos por eso, no, no, porque no te preocupas ni por vos, ni nada, digo no, para que tanta plata, mano, cuando uno gana bien, hombre, compartamos, aunque yo sé que hay unos que no, mejor dicho, no sirven, son chunchurrias, como digo yo, porque no le he gastado una gaseosa a nadie, y cogen la re plata, y cogen los recontratos, por eso es que quiero estar ahí con ustedes, fuerza de la paz número 7, para que, para poder mover muchas cosas, para mucha gente necesitada, si me entiende, y se le ayuda, y vea, y le agradezco a muchas de esas personas que me están ayudando, si me entiende, de corazón, torero tenga, torero tal, coja, un aportecito de una cosa y otra cosa, si me entiende, chévere, 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 y pues hombre, voy a tratar de, como les digo, es que no me gusta prometer cosas que no puedo hacer, no, voy a tratar de visitarlos a todos, estoy tratando, estoy tratando de llegarle a todo mundo, y se le agradece, que me están, me están pidiendo de toda parte, bacano, eso es bueno, acuerden que, estamos a 18 días, de las votaciones, fuerza de la paz, número 7, ya les mostré, oiga, es que esto ha dado, duro, porque cuando ustedes están cerrando tantas puertas, y solamente tiene una persona que le ayuda, que es esta monita, pues lo le digo, a ella hay que apoyarla, porque me ha apoyado, mejor dicho, ella me ha apoyado en todo, en todo, si me entiende, pues por eso hay que apoyar a las monitas, papá, y fuerza de la paz, número 7, torero a la calle, y ahí para allá pare contar, ya saben mi gente, voy a tratar de estar donde todos, torero a la calle, el influencer del pueblo, ustedes saben que yo les colaboro cuando puedo, pues en estos momentos han pedido un poco de cosas y verdaderamente la cosa está dura, porque la única que me está ayudando ya, entonces tampoco la puedo someter a todo a ella, si me entiende, aunque ella yo sé que me colabora y tal para el final, yo sé que no me va a morir, eso si créanlo papá, eso si, mejor dicho, meto las manos a donde sea, ya saben, estamos repegados, torero a la calle.